¡Suscríbete al canal! Me gustaba ayudarnos, ignoraba tu pasado, que por cierto me asustaba Y después de eso ganaste, para tener mi voto Me sentía muy culpable, pero te quería de alcalde No sabía que era rata, y que Dios iba a castigarme Mientras que yo sufría, por no tenerte de alcalde Y es que todos me decían, que eras la octava maravilla Y ahora que la verdad llegó, resulta que eres de lo peor No vas a seguir, no vas a callar, y mira que contradicción Te gastaste todo, te fuiste a Grecia El santo rezo, un torratero, vaya que sorpreso No me lo esperaba, que fui tan tonto que te di mi voto Pero te me largas a la chingada De tus mentiras no creo nada No quiero nada Y como andas tu tita de cataguate Y échale ganas, porque no acudíos pa' gente Y mientras que yo sufría, por no tenerte de alcalde